Bienvenidos a mi canal, soy Gamer Daniel, que estamos en un nuevo capítulo de Yo-Kai World Blaster chicos, bienvenidos a la Blaster Base chicos, bueno chicos como recordaréis en el capítulo anterior, a partir de pasadas eliminatorias intentamos pelearnos contra una misión secundaria vale y bueno he decidido que sí que dije que a lo mejor iba a hacer cosas con la misión secundaria en plan entrenar o alguna cosa o intentarlo de nuevo pero he decidido que esta misión esta que se evita el plan maléfico dejarla ahí por ahora ir avanzando un poco y si eso al final del episodio la vuelvo a intentar a ver si puedo porque creo que tenemos al cien por cien problema de nivel es problema mío que sí malísimo vale pero tenemos que ir continuando con la historia vale así que vamos allá vamos a seguir vamos a seguir y así después como es misión secundaria pues si se nos queda el episodio muy corto pues un poquito largo si me matan me han matado y si no pues nada vale pero bueno ser el rey de los blaster del torneo es una gran serie de batallas vale y bueno y así conseguimos parte orbis para levelear y así poderlos hacer más fácil no o eso creo yo eso creo vale así que vamos allá vamos a por él y vamos a ver qué tal se nos da no vamos a ver a dónde tenemos que ir ornig otra vez en serio es un momento que hace aquí termascino a la ronda final quiere decir que los jokais a los que vamos a enfrentar son si los jefes del pasado y el presente y el futuro vale curarme por favor si me curáis me viene mi guiminta vamos ostras vergantina en serio que salta pensaba que iba con el equipo de nerida remolinos que debe ser su hermano bien pensado kumasan eres un crack vale nosotros seguimos con lo mismo pero habla kumasan que no está ni peleando vamos golpeamos golpeamos ya 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 está acabado es que me ha pegado me ha pegado me ha pegado toma toma hasta luego luca onyx ostras si que me dan termascino ha caído y vosotros curar curaros curaros que hay que buscar al otro que madre mía vamos a enfrentarnos otra vez contra los grandes jefes del pasado y el futuro y del presente y de todo vale vamos contra este nos quitamos del medio fácil y para toda la familia y como veis no van a dar cantidad de obres así que guay ostras gargantúo no os bastidies un momento gargantúo es el siguiente ostras tío mierda bueno chicos voy a poner voy a activar el animaximum para este porque es que es un pesado son pesados vale y además me da tiempo de sobra a recuperarlos no os parece que es un número de sigues creciendo bueno puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser no te digo que no pero bueno vamos a continuar vale continuamos golpeamos 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 vamos allá seguimos seguimos bergantín vas a caer chico tanto si eres del pasado del futuro del presente o de donde sea vas a caer me vuelvo al estanque cirulo si mejor vuelve vuélvete vuélvete amigo adiós bergantín joder no se despide como si fueran amigos de toda la vida chicos tan 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 vamos a quitarnos a este del medio y hasta luego lucas vale vamos este gargantúo no si gargantúo que tal estás amigo no fastidies no devora demonios no por favor con lo que me costó derrotar la otra vez venga ya tío vamos 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 golpear 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 golpea 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 vamos 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 golpea 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 me da igual que me da igual que caiga bien cogemos nos curamos y ven venidos si la conseguimos más o menos explotó no? ah no no ha explotado miau siento bien ya pero no llegamos ni de coña así que bien curemos a nuestro amigo vale chicos golpeamos a estos que nos vienen por aquí bien guay seguimos hacia adelante chicos vamos 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 os descubierto al enemigo cuidado nos han descubierto en serio van a venir a por nosotros no? o nada que nos vengan a buscar no? total para eso estamos no? hay un obrejeos vale guay bien vamos sois bestiales vamos a buscarle ya narices donde narices está enemigos ha detectado empieza el combate si empieza el combate donde narices está el enemigo que tengo el obrejeo aquí a tope y no puedo tirárselo vale ahora sí ya le he detectado pero se me acaba el obrejeo valendita sea vamos vamos golpeemos 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 golpeamos golpeemos golpeemos golpenidade no vamos 80% 100% trebiendo vamos vamos volvejeo vamos va a seguir vamos 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 y vamos y vamos la vamos le don vamos ¡Golpeemos, golpeemos, 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 golpeemos! ¡Golpeemos, golpeemos, golpeemos! ¡Que nos van a curar! Que nos curan dos veces. ¡Golpeemos, golpeemos, golpeemos, golpeemos! ¡Salimos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Golpeemos, golpeemos, golpeemos! ¡Saldrá otro enemigo! ¡Esa es mi pregunta! FALTA CALL DE WALL. Es el único enemigo que todavía no nos hemos enfrentado, en este torneo. ¿O será el campeón del Call of the World? No sé. ¡Maravilloso! ¡Han derrotado a los cuatro! Claro, somos geniales, somos auténticos. ¡Ah, estoy un poco caña cansado! Pero no puede pasar. ¡Caballeros, diríganse al colegio! ¿En serio hay otro combate? ¿What the fuck? Ha aparecido algo, creo, ¿no? Ah, sí, la puerta. Y hay que ir al colegio que nos tocará pelearnos de nuevo, ¿no, chicos? ¡Oh, eso parece, vale! ¡Eso parece, 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 parece! Eh... ¡What the fuck! ¡Vamos al cole! ¡Estoy convencido de que trae... esta puerta no trae nada bueno! Yo también, Whisper. ¡Basta de quejas! ¡Y centráos en las finales! Vale, guay. ¡Guay del Paraguay, chicos! ¡Ah, este faltaba! ¡Babamandra! ¿En serio? Este no me acordaba yo, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, no me sirve de nada, ¿vale? Hay que golpear a quien abre los ojos. O sea... Vamos, vamos, golpeamos. Vamos, golpeamos, golpeemos, golpeemos. Y va, que chuta. Es de sencillo, ¿vale? O relativamente sencillo. Va a tocar las narices un montón. Pero... Pero... Es de... Es de... Es un combate de... 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 De trampa. De aguantar, aguantar, aguantar. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien lo estoy haciendo! Pero... ¡Fatal, eh! ¡Fatalísimo! Vamos, golpeamos, golpeemos. ¡Bien, justo ahí! ¡Seguiste atacando! Y ahora me animas, idiota. ¡Vamos, golpeamos, golpeemos! ¡Vale, vale! ¡Golpeemos, golpeemos! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Golpeemos! ¡Ey! ¡Me pilló! ¡Menos mal que no hay quemadura aquí en este juego! Porque si hubiera quemadura, seguro que me hubiera quemado 50 veces, chicos. Así que continuamos. Seguimos, 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 seguimos. Guay, del paraguay. ¡Ostras, ostras! Esto me da. En serio. Esto nos da. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Maldito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, casi! Le hemos dado poquito. Pero bueno, algo le hemos dado, ¿no? Pues muy mal que nos haya salido. Algo le hemos dado. ¡Vamos, golpeamos, golpeamos, golpeamos! ¡Golpeamos! ¡Bien! ¡Seguid así! No hace falta que me animes. Y es que este combate ya lo hemos hecho. Hemos ganado este combate hace ya. Así que guay, 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 guay. Vamos, quitar este hijo de Ojo Mandra, chicos. Nosotros vamos a lo nuestro, ¿vale? ¡Ah! Nos han dado. Bueno, menos mal que nos quitan poco. O tengo yo demasiadas defensas muy buenas, ¿no? Pero bueno, ¿qué se las va a hacer? Hay otros que me han quitado peor. Me da miedo el de Borademonios. Este combate es bastante fácil, ¿vale? Todo hay que decirlo. ¡Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Pelotrones, vuestra oportunidad. ¡Vamos! Un poco de tarde. Gracias. Ahí está, ahí está, ahí está mi experiencia rica, rica, rica. Que nos van a dar para subir por lo menos un nivel a cada uno. Uff, eso eran todos, ¿verdad, Miau? No sé yo, ¿eh? No, ahora tengo que ir a la puerta final. ¿En serio? Por favor, diríjanse todos a la azotea del colegio. Ah, sí, vamos a enfrentarnos al euroesqueleto, chicos. ¿Y cómo me voy yo a la puerta del azotea? Vale, me lleva. Bueno, tripasqueleto, ya no es euroesqueleto, es tripasqueleto. Vamos, vamos, golpeamos, 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 golpeamos. ¡Bendido, hermano! Eh, what the fuck, eh, 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 quítate, 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 Ibañán. Vamos, vamos, golpea, 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 golpea de una coración. Vamos, golpea, vamos, 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 espera, hay que cambiar. Vamos Bien, vale, Animaximum, por favor, baile espiritual, vale, guay, bien Vamos relativamente, vale Vamos Golpeamos, 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 golpeamos Vale, salimos No te quedes ahí, maricón Un momento, bien, Areniscot, la estás cagando mucho, pero que mucho, 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 vale Pero bueno, nosotros seguimos, salgamos de aquí Maldito Bien, watch, serio, serio, vale, golpeamos, 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 golpeamos Vamos Venga, 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 recuperar, 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 recuperar Uno fuera Watch ¿Qué ha pasado? No veo, no veo, no veo, no veo Bien, uno resucitado Vale, están todos resucitados, menos mal Vamos Bien, bien, bien Vamos, golpeamos, golpeamos, golpeamos Se ha complicado mucho el combate Se ha complicado mucho el combate esto y no puedo ser, vale Golpeamos, golpeamos, golpeamos Tu amigo se ha recuperado bien el techo, o bien nicho, o bien de hecho Bien, vencimos a Triaspelequedo ¿Qué faltará más? ¿Qué combate faltará más? Chicos, es que realmente ya el capítulo anterior, o bueno, el capítulo contra Calde Gaul Me parecía un combate final y esto parece como una especie de final final ¿No? Es lo que me parece Ah, ah, estoy al límite, miau Buen trabajo el de hoy, con esto concluyo el combate Debo decir que me interesan mucho los resultados Seis rivales derrotados, sin duda alguna, han llegado al final ¿En serio? Miau, gaja, lo conseguí Conseguí, miau La entrada bajo el pelotón, la victoria es nuestra Bueno, chicos, es que esto es que me lleva a pensar de que va a ser una fase final del juego muy tocha Pero que muy, muy tocha, chicos No sé yo, pero bueno Mientras, vamos viendo, ¿vale? Así que, guay del paraguay Continuamos con la aventura A ver lo que nos dan, aparte de las 4.000 monedas Esto es chetísimo, ¿vale? Vale, bien, guay, fantástico, fabuloso Vale, nos dan monedas, dinerito Guardamos, claro está Tenemos que guardar, chicos Si no, no hacemos nada Enhorabuena Ahora queda el combate definitivo El que determinará el vencedor del torneo Estamos tan cerca de ese viaje de Estados Unidos casi Puedes aburrirlo ¿Qué? Ah, no es que sea el equipo vencedor del combate principal Quería saludaros y de paso Desciparos el final del torneo La final del torneo debería ser una competición justa y limpia No, aún no Todavía es pronto Por cierto, siento chafaroslo Pero no volveremos a ver ¿Por qué? Con esos 3 al final Eh, espere, espere Aún no Todavía es pronto Bueno, si vosotros lo decís ¿Cómo? ¿Cómo que 3? Ojo, no les presten atenciones No es tan importante Eh, en serio Últimamente pasa mucha gente a saludaros Sí, claro Quizás sea porque Y si somos uno de los equipos favoritos del torneo O si es cierto A qué emoción Venga, hay que darlo todo en la final Eh, fantástico Tenemos un problema Un jockey malvado Aparecido en la zona comercial, señor ¿Qué? Todo indica que es una sandmandija Que se ha fugado de la cárcel, señor ¿En serio? Se trata de Murmullamasa ¿Qué? ¿Será mejor que nos demos prisa? Espere No se olviden de algo Que ocurre en la final del torneo Si no llegan a tiempo Serán descalificados Ay, no Con lo que hemos sufrido Para llegar hasta aquí Pero no podemos permitir De que Murmullamasa campe por sus anchas Miau ¿Qué hacemos? ¿Es vuestra decisión? Pensadlo bien, pelotón ¿Qué es más importante para vosotros? Pues... Somos Blaster Nuestro cometido es defender a todo el mundo Entonces en marcha Chao Cae Blaster Chicos Vamos primero al gimnasio Que tenemos para levelear un poco Vale Vamos allá Levelemos por favor No sé si se verá el ratón o no Estoy interactuando con la aplicación Así que no sé si saldrá el ratón o no En la pantalla Vale Nivel 38 vale os furio vamos vamos guay ha subido al nivel 38 no si pero 37 38 y 37 vale bueno no está mal 32 bueno vamos chetaos vale al lado de los últimos Jogais que nos hemos incluido vamos chetaos voy a mirar un momento no hay más que pare vale guay voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos unos 18 minutos la verdad es que hoy no me da tiempo hoy creo que hemos hecho un capítulo decente así que lo vamos a dejar por aquí vale espero que os haya gustado si ha sido así like comentarios suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y bueno que decir más que nos vemos en el siguiente vídeo con más y mucho mejor adiós no 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 no